Encuéntrame en el viento Y en el arco celeste de la tarde Y llénate de estrellas las mejillas Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Encuéntrame en las cosas más sencillas En esas cosas leves y profundas Encuéntrame en el viento Y en el arco celeste de la tarde Y llénate de estrellas las mejillas Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Seguramente es algo que se tiene en el recuerdo Seguramente es algo que se tiene entre las manos Seguramente es tu mirada Dejándose querer Como la música Como la música Y llénate de estrellas las mejillas